Paz de Cristo hermanos y amigos, les saludo con la gloriosa paz de Cristo Bienvenidos a nuestro culto en línea este hermoso miércoles Es nuestro deseo que se encuentren en salud y bendecidos de parte de Dios Seguimos confiando en Dios, estamos recibiendo nuevas noticias que quizás ya pronto Tendremos el permiso de poder congregarnos, obviamente con todas las precauciones Edad de distancia social, lavar las manos, disinfectantes, etc Pero a lo menos podremos estar en la casa de Dios y alabar a Dios juntos en armonía Así es que cuando recibamos instrucciones más concretas, específicas Estaremos comunicándoles, haciéndoles saber de nuestra primera actividad en persona Y todas las precauciones que vamos a estar teniendo Pero damos gracias a Dios que Él es fiel, Él escucha la oración Y Él es el que pelea por nosotros y confiamos en Él en todo aún en este asunto Quiero compartir un pensamiento de la palabra de Dios para sus vidas en este día Basado en el libro de Efesios capítulo 2, los versos 1 al 5 Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás Pero Dios, gracias a Dios que Él intervinió en este asunto Pero Dios que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó Aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia sois salvos Con la ayuda de Dios quiero presentar este tema con el título Saliendo del sepulcro, saliendo de la muerte En el nombre de Jesucristo lo presentamos Para este tema quisiera que consideramos el Salmo 91 Pues el Salmo 91 es un hermoso Salmo que nos habla precisamente De un estado verdad en que el hombre puede encontrarse Y donde puede encontrar la salvación o la protección Y el salmista comienza su salmo diciendo El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío Mi Dios en quien confiaré tenemos que confiar en Dios en toda situación Y luego el verso dice Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora Algunos estudiosos creen que Moisés escribió el Salmo 91 Mientras habitaba en un lugar secreto del Altísimo en medio de la espesa nube Un lugar sagrado y santo de protección y cobertura Las nubes son un escondite y quien habita en el lugar secreto Habita en un lugar ascendido y separado siendo levantado por encima de la locura que existe En nuestro mundo caído Usted y yo tenemos esa habilidad de salir de el sepulcro De salir de lo que agobia a este mundo Tenemos un protector, tenemos un ayudador Si Dios con nosotros dice la Escritura Quien contra nosotros Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora Efesios capítulo 2 verso 1 al 5 es uno de mis favoritos versos Porque habla tan específicamente de lo que hizo el Señor por nosotros Dice que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados Estando destituidos de la gloria de Dios Estando condenados a una eternidad horrible Estando en esa condición horrible Dice que Dios nos amó Por su gran y rica misericordia que Él tuvo para con nosotros Aún estando muertos Él nos dio vida Gloria al Señor Y ahora tenemos otra destinación Tenemos una destinación de vida eterna Un lugar de gozo, de paz, de bendición De un lugar de condenación eterna a un lugar de salvación eterna Y damos gracias a Dios que Él hizo esto posible Y Él nos va a sacar de todo problema Estamos en esta cuarentena y estamos esperando en Dios Vemos una situación difícil pero aún sabemos que Dios nos va a sacar adelante Vamos a aprender de este evento Todo lo que sucede es con un propósito Y yo creo que Dios tiene propósitos para su iglesia Ya los he mencionado en otros sermones de que Dios está hablando a nuestra vida Para estar listos para su venida Y esto es importante que lo tomemos serio Porque creemos que Dios viene pronto Regresando al Salmo 91 Y ese lugar secreto, ese lugar seguro En que Moisés se encontraba Lo podemos ver ahí en Éxodo capítulo 24 Versos 16 al 18 Donde dice Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí Y la nube lo cubrió por seis días Y al séptimo día llamó a Moisés en medio de la nube Y la apariencia de la gloria de Jehová Era como un fuego abrazador en la cumbre del monte Y a los ojos de los hijos de Israel Y entró Moisés en medio de la nube Y subió al monte Y estuvo Moisés en el monte cuarenta días Y cuarenta noches Moisés entró en ese lugar El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Usted y yo tenemos que entrar a la presencia de Dios Tenemos que ir donde la presencia de Dios está Amén Y cuando estemos en la presencia de Dios El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Y vamos a tener la protección Vamos a salir del sepulcro de pecado Vamos a salir del sepulcro del problema Vamos a salir del sepulcro de la situación negativa Porque Dios tiene algo positivo Algo bueno para cada uno de sus hijos Pues a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan para bien Gloria al Señor Y sigue hablando el Salmo 91 De la protección y la bendición de Dios Que Él nos saca de la situación Dice con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Podemos estar seguros Aún en esta situación negra Pero estamos bajo la sombra del Omnipotente Dice escudo y adarga es su verdad No temerás el terror nocturno Ni saeta que vuele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Gracias a Dios por esta bendición y protección El verso 7 dice Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto a Jehová Que es mi esperanza Al altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará Acerca de ti No lejos Mandará a sus ángeles Acerca de ti Que te guarden En todos tus caminos Dios está con nosotros Y aún manda a sus ángeles Que estén con nosotros Gloria a Dios Más son los que están con nosotros Que los que están con ellos Tenemos que ver la situación Con los ojos de fe Y saber que Dios está en control Y saber que son más de los que están con nosotros Cuando Satanás engañó A tercera parte de los ángeles Para que lo sigan a él Tenemos que recordar Dos tercera parte se quedaron con Dios So de tres uno salió Uno fue, se fue tras Satanás Y dos se quedaron con el Señor Más son los que están con nosotros Pues a sus ángeles mandará Cerca de ti Que te guarden En todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece En piedra Sobre el león Y el aspid pisarás Hoy harás el cachorro de león Y al dragón Aleluya Dios nos saca del sepulcro Nos saca del pecado Y nos enviste de poder Nos enviste de fe Nos enviste de esperanza Nos enviste de gozo Aleluya Si Dios con nosotros Quien contra nosotros Seguimos confiando en Dios Aleluya Seguimos esperando en el Señor Verso 14 Por cuanto en mí Ha puesto su amor Yo también lo libraré Esta es promesa de Dios Que si lo amamos Y la Biblia dice El amar a Dios Es guardar sus mandamientos El Señor dijo Si me amáis Guardar mis mandamientos Esa es la demostración verdadera Más que palabras Sino acciones Son las que Dios Está viendo Las acciones Conforme sus obras Dice la escritura Las obras Son las que están siendo Escritas en el libro De la vida Dice que seremos juzgados Conforme nuestras obras Últimamente Últimamente estaba enseñando Estaba dando consejería A un matrimonio Que se encontraba En problemas Y un punto importante Que les di a entender Es que tenemos emociones Y sentimientos Esa es una cosa Pero y luego Hay acciones O obras Y esa es otra cosa Y yo les dije Miren Dios no nos va a juzgar Por el sentimiento Porque el sentimiento Es variable Sube y baja Es y no es Dios nos va a juzgar Conforme las obras Que hagamos nosotros Entonces Es importante Que amemos a Dios Con hechos Con obediencia A su palabra Esto es lo que Dios Está pidiendo No sólo de labios Como él Acusa a su pueblo Israel Este pueblo De labios Me honra solamente Pero su corazón Está lejos de mí Ese no es amar a Dios Amar a Dios Es demostrarlo Con obras Como Cristo Lo demostró En la cruz Siendo a unos Otros pecadores Cristo mostró Su amor Por nosotros Muriendo en la cruz Por cuanto En mí ha puesto Su amor Yo también Lo libraré Aleluya Lo pondré Le pondré En alto Por cuanto Ha conocido Mi nombre Cuantos conocen El nombre De Dios Cuantos conocen Quien es Dios Su nombre Es Jesucristo A él sea toda la honra Y toda la gloria Me invocará Y yo le responderé Aleluya Puedes ir a Dios Puedes invocar Su nombre Su nombre Él es Dios Él escucha Tu oración Él escucha Tu petición Por nada Estéis afanados Sino con petición Y rogativas Presentar Vuestras peticiones A Dios Creyendo Que él Está en control Él tiene Cuidado De Sus hijos El que habita Al abrigo Del altísimo Morará Bajo la sombra Del omnipotente Él nos sacó Estando muertos En nuestros delitos Y pecados Nos dio vida Aleluya Y ahora Tenemos la protección Y la bendición De Dios Podemos invocarle Y él Nos responde Con él Estaré Yo En la angustia Si a veces Tenemos que pasar Por momentos Difíciles Tenemos que pasar Por luchas Y pruebas Pero dice Yo estaré Contigo Cuando estés En momento Difícil Con él Yo estaré En la angustia Lo libraré Y le glorificaré Dios Tiene Una bendición Grande Y es La vida eterna Cuando este cuerpo Sea revestido De incorrupción Cuando seamos Transformados Aleluya Y podamos Subir al aire Para recibir Al Señor Y así estar Siempre Con él Te librará Y te glorificará Va a glorificar Tu cuerpo mortal Y luego dice Lo saciaré De larga vida Y le mostraré Mi salvación Qué hermoso Es saber Que tenemos A Dios A nuestro lado Qué glorioso Es saber Que hemos Salido Del sepulcro Hemos salido De la muerte A la vida Al Señor Damos honra Y damos gloria Por ello Si pero a veces Tenemos que pasar Por dificultad Como ya mencioné Pero la Biblia Nos habla De estas cosas También Segunda de Corintios Capítulo 6 Versos 9 Al 10 Escuche lo que dice La escritura Dice Como desconocidos Pero bien conocidos Como moribundos Mas aquí vivos Como castigados Mas no muertos Como entristecidos Mas siempre gozosos Como pobres Mas enriqueciendo A muchos Como no teniendo Nada Mas poseéndolo Todo Amén Que hermosa escritura De parte de Dios Amén Si el mundo Nos ve de una manera Pero Dios Nos ve de otra manera Lo importante Es como te ves tú Todo depende De tu fe Depende De Cómo te consideras Estás bajo La sombra Del omnipotente Has pasado De muerte A vida Amén Eso tiene mucho Que ver Cómo te sientes Y cómo actúas Y cómo vives Amén Si tú crees Que los ángeles De Dios Están cerca De ti Vas a poder Dormir en paz En paz Me acostaré Y así mismo Dormiré Porque sólo tú Jehová Me haces dormir Confiado Dios está en control Dios tiene cuidado De sus hijos Hemos pasado De muerte A vida Y hermanos Estamos esperando En un día glorioso Cuando estemos Con el Señor Dice la escritura En 2 Corintios 4, 8 y 9 Aunque estamos atribulados En todo Mas no angustiados En apuros Mas no desesperados Persiguidos Mas no desamparados Derribados Pero no destruidos Amén Que hermoso Es ser un cristiano Porque nosotros vivimos Con una confianza Vivimos con una seguridad Con una expectativa Somos peregrinos En este mundo No estamos enamorados De lo temporal Nuestra esperanza No está en lo temporal Se pierde algo aquí Es temporal No tenemos algo aquí Es temporal Pero si tenemos Nuestro nombre escrito En el libro de la vida Si estamos esperando Ese día glorioso Lo tenemos todo Como pobres Pero ricos Como no teniendo nada Pero poseéndolo todo Porque nuestro nombre Está en el libro De la vida Así es que adelante Siguiendo En este proceso Dice Romanos 8 35 al 39 Al 39 ¿Quién Nos separará Del amor de Cristo? Tribulación O angustia O persecución O hambre O desnudez O peligro O espada Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como ovejas De matadero Antes En todas Estas cosas No importa Cual cosa sea En todas Estas cosas Somos más Que vencedores Por medio De aquel Que nos Amó Cristo te ama Cristo viene pronto Por ti Cristo te ha pasado De muerte a vida Y tú estás Bajo la sombra Del omnipotente Gracias a Dios Tenemos esta esperanza Nos gozamos Nos alegramos Aleluya Cuando escuchamos La palabra de Dios Y estas palabras Vienen a nuestro espíritu Levanta nuestro espíritu Levanta nuestra fe Y damos al Señor Honra y gloria Porque no estamos Con los ojos Puestos En lo que está sucediendo En este mundo Si nos Nos preocupamos Pero nuestra fe Nuestra esperanza Está en Dios Sigue diciendo El Romanos 8 Por lo cual estoy seguro De que De que Ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa Criada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Aleluya Nada Nos puede Separar Del amor De Cristo Nosotros tenemos La cobertura Tenemos la vida De Dios Mateo 5 10 y 12 Nos dice Bien aventurados Los que padecen Persecución Por causa De la justicia Porque de ellos Es el reino De los cielos Bien aventurados Sois cuando Por mi causa Os vituperen Y os persigan Y digan Toda clase de mal Contra vosotros Mintiendo Gozaos Y alegraos Aleluya Gozaos Y alegraos Porque vuestro Galardón Es grande En los cielos Porque así Persiguieron A los profetas Que fueron antes De vosotros Gozate hermano Alégrate Dios te ama Dios te salvó Y Dios tiene Una vida eterna Hermosa Para tu vida Primera de Pedro 4, 12 y 13 Dice amados No sorprendéis El fuego de prueba Que os ha sobrevenido Como si alguna cosa Extraña Os aconteciese Sino gozaos Por cuanto sois Partícipes De los padecimientos De Cristo Para que también En la revelación De su gloria Os gocéis Con gran Alegría Amén Tenemos que participar Con Cristo No sólo en el gozo Sino los padecimientos Gloria al Señor Y termino con Isaías 43, 2 y 3 Cuando pases Por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Cuando pases Por el fuego No te quemarás Ni la llama Arderá en ti Porque yo Jehová Dios tuyo El Santo de Israel Soy tu Salvador A hijito he dado Por tu rescate A Etiopah Y a Seba Por ti Gloria al Señor Nos gozamos Nos alegramos En la salvación Hemos pasado De muerte a vida Tenemos la protección Del Omnipotente Y aunque pasemos Por pruebas Y luchas Nada y nadie Nos separará Del amor De Dios Bob Es uno de mis Favoritos Héroes de la fe Porque Él era un hombre Justo Un hombre recto Un hombre derecho Un hombre íntegro Leal Era un hombre Admirable Pero también sabemos Que sufrió Grandemente Llegó El tiempo Donde perdió Su esposa Sus hijos Sus finanzas Su salud No tenía Absolutamente Nada Pero él mantuvo Su integridad Y también sabemos Que al fin Dios lo bendijo Aún más De su primer estado Querido hermano Y amigo Confíe en Dios Dios Nos va a bendecir Con más De lo que tengamos Que sufrir Pues tenemos Una cita Con Dios Tenemos una cita Con la vida eterna Y todo esto Va a terminar Entre tanto A que amar A Dios A que servir A Dios A que servir A nuestro Prójimo Y esperar En ese día Mi deseo Es que Dios Les bendiga Los prospere En gran manera Dios Les bendiga Amén 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 Amén